Me gusta la flaca, me gusta la gordita, me gusta la alta, me gusta la chiquitita A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas, me gustan la blanca y la morenita Me encantan las trigañas, pues para mí todas son lindas A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas, ¿qué te voy a hacer? Si a mí me gustan toditas, no sé decirte cuál será mi favorita Morena latina, todas son bonitas, me siguió la tuya o a una de ellas solitas Un señor que el fuego no discrimina, ella andó huayando de Santiago a Trachina Tengo una boricua y ella, una jamaitina, una merola, la gallina se me trepa encima Eso es, yo lo que quiero es que lo goces, yo lo que quiero es que deje que ella te interroces Quiero que te suelte mami chula y me provoque, fuego, mami tú no me conoces No, yo lo que quiero es que lo goces, yo lo que quiero es que deje que ella te interroces Quiero que te suelte mami chula y me provoque, fuego, mami tú no me conoces Me gustan las flacas, me gustan las gorditas, me gustan las altas, me gustan las chiquititas A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas Me gustan las blancas y las morenitas, me encantan las trica y ya empujan todas son lindas A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas Quiero viajar pa' Colombia y pa' Venezuela, me dicen que en Brasil las mujeres son candela Y a mí me gustan todas, a mí me fascinan todas Ven sígueme, que nos vamos pa' La Habana, pero que bellas son las mujeres cubanas Ahora vamos pa' República Dominicana, si no estoy en Santiago me gusta que en Putacana Andole, yo he estado en Nicaragua, gozando con todas las mujeres de Managua Ahora voy pa' El Salvador, donde la gatita siempre te llena el calor Me voy para México, que hay muchas mujeres en Cancún Me voy para México, me voy para México Me gustan las flacas, me gustan las gorditas, me gustan las altas, me gustan las chiquititas A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas Me gustan las blancas y las morenitas, me encantan las chiquititas Argentina, España, vámonos pa' Panamá, Chile y Argentina, España Guatemala, Paraguay, Nicaragua, Uruguay, Bolivia, Honduras, Feliz Me gustan las flacas, me gustan las gorditas, me gustan las altas, me gustan las chiquititas A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas A mí me gustan las blancas y las morenitas, me encantan las chiquititas, me gustan las chiquititas A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas A mí me gustan las chiquititas, 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 me gustan